Hola amigos, buenos días, ya estamos sábado 3 de marzo, muchos de ustedes ya estarán pensando dónde van a pasar este fin de semana con las altas temperaturas, hoy tendríamos todavía algo de calor pero ya no tanto y irá disminuyendo las temperaturas máximas temporalmente por la llegada de un sistema frontal débil, el sistema si llega, los análisis lo muestran, débil, no deja eventos de norte significativos, algunos nublados, algunas lluvias, pero el aire frío que lo acompaña, la frontera, es lo que va a llegar a la península y va a refrescar incluso la mañana de lunes y martes podrían ser particularmente frías en el sur del estado, les voy a explicar qué tenemos para este fin de semana, saluda Juan Antonio Palo, meteorólogo del Centro Meteorológico por esto. Esta es la imagen de satélite de las últimas horas ayer, pues todo en gris, no tenemos convección, se dieron algunos nublados dispersos, el sistema frontal que llegaría a nuestra zona debilitado, se ubicaba más o menos en esta región, en la parte central del Golfo de México, su masa de aire frío desplazándose hacia el este, pero en nuestra zona vemos que solamente entrada de aire marítimo tropical, favoreciendo condiciones de bochorno en combinación con el calentamiento diurno y ninguna nubosidad asociada a lluvias, condiciones estables tuvimos en las últimas horas. Esto al parecer estaría a empezar a cambiar de manera ligera. Este es el pronóstico para hoy, vemos este sistema frontal se va a extender sobre las islas del Caribe y hasta estacionario en la parte central del Golfo de México y todavía hasta el día de hoy no nos afectaría, estaríamos del lado cálido de la situación frontal, además el aire frío se mueve hacia el este y vemos que se pide en esta zona, en altura un anticiclón es el que se ha encargado de hacer este bloqueo, este bloqueo y no deja que el sistema baje, sin embargo el anticiclón podría empezar a moverse un poco hacia el occidente, permitiendo que el aire entre de este lado, algo no muy común porque los sistemas frontales llegan siempre de la parte noroeste, pero el aire frío podría llegar a esta zona. Pronóstico para la tarde de hoy, cielos mayormente nublados en toda la península, sin descartar algunas llovinas aisladas al norte de Quintana Roo, Cancún mayormente nublados 30, Playa del Carmen 30, Mérida 33 de máximo en comparación de valores cercanos a los 37-38 grados de días anteriores, Progreso 31 de máximo, bastante agradable si usted visita las costas, Campeche un poco más caloroso 35, al sur del estado 35, Ticulia al oriente, Ticimín 31, Valladolid 34, todavía algo de calor para hoy pero disminuyendo poco a poco. Por la noche igual un poco de calorcito, algunas temperaturas presentes al oriente, Ticimín 22, Valladolid 24, Mérida 24, con cielo parcialmente nublado, Progreso 24, bastante agradable esta noche para la costa yucateca, Cancún y Playa del Carmen 24 y 23 y Campeche 26. Para mañana, domingo, pues ya tendríamos el sistema frontal, aquí la masa de aire frío que da impulso y vamos a venir hacia el este, sin embargo vemos que se extendería el sistema frontal hacia la parte sur de las Antillas Mayores, se extendiéndose como estacionario hasta la península de Yucatán en la parte central de Guadalajara de México. Entonces vemos como el aire frío del noreste estaría llegando y pues al no llegar con tanta fuerza no levantaría mucha convección, no generaría precipitaciones significativas, ni siquiera muchísimo viento, o sea serían vientos cuando mucho, 40, 45 kilómetros por hora, un poco más fuertes en las costas de Quintalarrón, pero lo que sí llega es el aire fresco y ahorita van a ver por qué. Algunos chubascos en la parte sur, pero estas son cerradas con esta vaguada. Temperaturas máximas para el domingo, 32 en Mérida, muy diferente, incluso 18 de mínima se podría dar en Mérida, muy, muy diferente. Progreso 30 de máxima, 20 de mínima. Campeche ahí casi no les va a llegar nada, 35 de máxima, 21 de mínima, tal vez en las tardes o algunas brisas. Cancún 28 de máxima, Playa del Carmen 28 de máxima, por debajo de los 30 grados, de verdad que ese es un cambio con la llegada de aire más fresco. Ticul 15 de mínima, ya bastante para abajo, 34 de máxima, una diferencia muy grande, y en el oriente del estado, 33 de Valladolid, 17 de mínima, Ticimín 30 de máxima, 16 de mínima. Y para el lunes, el sistema frontal se aleja y la masa de aire frío que le da impulso, también se va moviendo, sin embargo, se quedan los remanentes de aire fresco en toda esta región. Vientos del noreste van a nominar, el sistema frontal ya estaría como estacionario en la parte del Caribe, ya en proceso de disipación. Un nuevo frente frío, el que vemos aquí llegando a la parte noroeste del Golfo de México, mucha atención con este sistema frontal, que ese sí podría llegar a la península con mucho más fuerza para la próxima semana, hay que estar muy pendientes, y esto está confirmando esta llegada de bases de aire que les había comentado en unos videos anteriores, que ya estamos en una etapa donde los patrones de la atmósfera están haciendo que el aire frío comience a bajar otra vez hacia nuestra zona. Para el lunes, amanecer 16 grados en la ciudad de Mérida, bastante fresco, lleven algún chamarrito o algo, porque sí va a estar un poco fresco en la mañana, progreso 20 de mínima, ya por la tarde 34 de Máxima en Mérida, 32 de Máxima en Progreso, Ticul 13 de Mínima, 34 de Máxima, Campeche 36, 20, en Campeche casi no se va a sentir, Valladolid 32 de Máxima, 15 de Mínima, Ticimin 32 de Máxima, 15 de Mínima. Eso sí, en la parte sur del estado, podrían darse temperaturas incluso de los 10, 15 grados dentro de esta zona, así que en el sur del estado para el lunes, algo de frío. Bueno, este es mi reporte y les deseo un excelente fin de semana.